Una farmacia de Ushuaia incorporó un robot alemán que almacena todos los productos en su interior y a través de una inteligencia artificial los identifica y ordena de acuerdo a la demanda comercial. Además propicia un control automático y permanente del stock advirtiendo sobre el vencimiento y limpiando los envases de manera periódica. El personal al público indica a través de una computadora en mostrador cuál es el medicamento que pide el cliente y el robot se ocupa de agarrarlo dentro de su depósito interno y entregarlo a través de un buzón, todo en un proceso que dura ocho segundos. Es algo que realmente nos deja de sorprendernos día a día, el funcionamiento es perfecto, los tiempos de espera se han disminuido considerablemente y la verdad que estamos muy contentos en poder haber hecho esta implementación. El nuestro es uno de los más grandes y tiene un almacenaje de aproximadamente 35.000 unidades, es uno de los más grandes que hay en el país y tiene como ventajas, tiene un montón de ventajas con respecto a lo que es el manejo de medicamentos. Optimiza muchísimo lo que es los ciclos internos de la farmacia, la higiene y la seguridad, una vez que los medicamentos ingresan al robot no tienen contacto con nadie hasta el momento del expendio. O sea que todo tipo de contaminación o cualquier alteración que puedan llegar a tener está disminuida al máximo y el ambiente es un ambiente estable donde están los medicamentos. En un momento de pandemia los tiempos son sumamente importantes, esto se colocó en un local que a la mañana apenas abrimos en un local que aparecía lleno y terminaba la noche lleno, siempre era imposible ir a ese local y no hacer colas, así que al día de hoy hemos mejorado muchísimo los tiempos de atención, ya prácticamente no se hace cola en la farmacia, lo cual mejora muchísimo el tema de contacto entre personas.